Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, como siempre, aquí Div, un día más representando. Y sé que últimamente no estoy muy activo por el canal, el motivo es que llevo los últimos meses aprendiendo a programar. Básicamente estoy enfocado en la programación web, he aprendido HTML, CSS y estoy con JavaScript, que es bastante complejo, la verdad, es decir, no es complejo aprenderlo, sino entenderlo, aplicarlo, entender lo que son los paradigmas de programación, programación orientada a objetos, programación funcional, programación imperativa... Todas estas cosas, todos estos conceptos son difíciles de entender, no de aprender lo que es una variable, lo que es una función, tal cual, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer, para no estar tan inactivo en este canal, es compartir con vosotros mi conocimiento. Y lo voy a hacer de tal manera que voy a ir explicándolo todo, es decir, no todo desde el principio, de qué es HTML, qué es CSS y qué es JavaScript, aunque podría hacer un curso de cada una de las tres disciplinas, pero, pero, sí que voy a ir explicando, pues yo que sé, cuando esté haciendo algo con el CSS, explicar el por qué, intentar explicar también, pues eso, el por qué voy haciendo una cosa u otra con JavaScript o incluso con HTML, y voy a ir, pues eso, explicándolo para gente que a lo mejor tiene mi nivel, o un poquito más, o un poquito menos, que llevamos unos meses en esto y que todavía, pues, no hemos interiorizado del todo algunos conceptos, entonces siempre va bien que te recuerden cosas. Aún así, si quieres ir a lo que es lo que vamos a hacer, que básicamente es una aplicación, bueno, una aplicación, algo sencillo para aprender a mover un elemento de HTML, en este caso vamos a crear un div, que va a ser una pelotita, y esa pelota, pues la vamos a mover hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda o hacia la derecha con las flechas del teclado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, van a ser, nada, cuatro funciones con JavaScript, así que, si quieres pasar directamente a esa parte, pues aquí abajo, en la descripción, o incluso si miras la barrita de tiempo del vídeo de YouTube, pues podrás ver las partes en las que voy dividiendo el vídeo, voy a poner, pues eso, introducción, HTML, CSS, JavaScript, pues te vas a la parte de JavaScript, y ahí, básicamente, es donde empezamos con el tema del código, para mover un elemento HTML con las teclas del teclado. Y nada, no me quiero liar mucho más, porque si no se va a alargar mucho el vídeo, que ya se va a alargar de por sí, así que lo que voy a hacer es pasar directamente al ordenador y empezamos a explicar. Ya estoy aquí, en el ordenador, y básicamente lo que he hecho es abrir un editor de texto, en mi caso utilizo Visual Studio Code, pero podéis utilizar el que queráis, simplemente es un editor de texto, vale, cualquiera, y nada, he creado una carpeta aquí que se llama moverHTML, le voy a crear un nuevo archivo, y lo vamos a llamar index.html, perfecto. Vamos a crear ya todos los archivos que tenemos que hacer, que es simplemente el HTML, el CSS y el JavaScript, vamos a crear el style.css, y por último y no menos importante, index.js, vale, ya estarían todos los archivos creados, y aquí puedo crear lo que es la estructura básica de lo que es el HTML, que empieza por doctype, vale, HTML, esto lo guardamos, esto no va así, así que lo borramos, y vamos a crear lo que es el HTML, esta etiqueta, lang, lo vamos a poner en español, listo, header, es una header no head, y después del head vamos a ponerle un body, esto es una estructura básica, básica de lo que es una página web, y lo único que voy a meter son el metadato del texto, que no haría falta, pero bueno, hay que coger la buena costumbre, perdón, charset, vale, utf-8, perfecto, metadato creado, y vamos a crear la etiqueta de título, title, y vamos a ponerle, mover, HTML, vale, yo creo que lo que es la estructura básica del HTML, ya lo tenemos, vamos a crear también el vínculo para enlazar el CSS y luego el JavaScript, es decir, vamos a empezar con el CSS, link, rel, stylesheet, type, text, barra CSS, y ahora ponemos el enlace que va a ser href, y mira, ya nos sale aquí, style CSS, ahora vamos a enlazar el JavaScript, script, type, text, barra JavaScript, y vamos a poner el enlace src, index.js, y esta etiqueta sí que se cierra, como habéis visto, este script se cierra, este link no se cierra, y nada, yo creo que ya estaría la parte del head, yo diría que no me dejo nada, esto es lo básico, luego ya a la hora de crear una página web sí que hay muchas más cosas, muchos más metadatos y tal, pero bueno, para esto que vamos a hacer, nos sobra. Y lo único que vamos a hacer en el HTML es crear un div, un div con un id que le vamos a poner pelota, y ya estaría, podía crear un div padre para el fondo y todo eso, pero bueno, voy a utilizar el body, y así no utilizamos demasiadas cosas, para ir viendo un poco cómo funciona, ¿no? Entonces, lo que es el HTML ya está, vamos a pasar al CSS, entonces vamos a crear los estilos generales, un margin y un padding de cero, margin cero, y un padding de cero, ¿vale? Esto, ¿por qué lo hago? Porque los navegadores crean un margin y un padding por defecto, y cada navegador crea el suyo, entonces lo que hago es ponerlo a cero, y ya lo modifico yo como yo quiera, básicamente. Entonces, lo que voy a modificar ahora es el body, para ponerle un fondo, entonces vamos a poner background color 000, que es el negro, 000, perfecto, y vamos a poner, yo creo que ya está, yo pondría un position relative, para que cuando movamos el margen de lo que es la pelota no se quede color blanco, entonces, position barra relative, perfecto, yo diría que el body ya estaría, también podríamos darle un width y un height y más cosas, pero vamos a simplificarlo todo lo que podamos, entonces ahora vamos a modificar lo que es la pelota, que si os acordáis le dimos un ID, que se llama pelota, por eso la llamo con asterisco, y vamos a ponerle un width de 40 píxeles, por ejemplo, y un height de 40 píxeles, por ejemplo, 40 píxeles, por ejemplo, vale, esto ya estaría, vamos a ponerle un border, un pixel solid, y vamos a ponerlo en blanco, que es FFF, perfecto, ya estaría, y para que sea pelota, porque lo hemos llamado pelota, pues vamos a ponerle lo que es la parte esfera, la parte esférica, que es un border radius, vamos a probar con 10 píxeles, no, no se queda esférico del todo, así que vamos a poner 100 y aseguramos, perfecto, ya tenemos aquí lo que es la pelota creada, y por asegurar, esto no hace falta, en principio, pero por si acaso, para no tener que volver, vamos a poner un position absolute, es decir, al otro le hemos dado un position relative, al body, y a la pelota, que es el hijo, digamos, el body es el padre, y dentro de ese body está el hijo, que es el pelota, position absolute, yo diría que el CSS ya está, hemos creado la pelota, si quitamos esto, pues como os he comentado antes, el navegador deja ahí por defecto una separación, a mí eso no me interesa, así que, nada, lo vamos a dejar así, la pelota, esquinada ahí, con un margen de cero, y un padding de cero, ahora vámonos a lo que es el JavaScript, y yo las prácticas que estoy cogiendo para trabajar con JavaScript, es empezar todo lo que haga con una función anónima autoinvocada, que básicamente es esto, y lo que vamos a hacer es una función de flecha, vale, esto es una función anónima autoinvocada, que me queda esto de aquí, y yo diría que ya está, vale, esto es para que cuando yo cree una web, o lo que sea, la gente no pueda modificar, o llamar a mis, a las funciones, o a lo que yo cree, a través de la consola del navegador, y ahora lo que vamos a hacer es, window, window.addEventListener, y vamos a crear un evento de load, ahora os explico por qué, vamos a poner una función flecha, me falta aquí los, esto, que se me había olvidado, y ya estaría, vale, entonces aquí ya podemos empezar a utilizar nuestro JavaScript, utilizo este evento de load, porque si os fijáis aquí en el HTML, he puesto el script en el head, y normalmente la gente pone el script debajo del body, aquí abajo, pero, pero, a mí me resulta más cómodo poner los scripts, los links y todo arriba, entonces para que el JavaScript se cargue después de que se cargue todo lo que es el HTML, y todo lo que es el CSS, pues he puesto, digamos, este evento, y ya está, problema solucionado, hay gente que no lo ve muy bien, porque es más código, y cuanto más código se ahorre mejor, pero bueno, aquí voy a poner el useStrip, que también es una buena práctica que utilizo, para, para nada, para que todo lo que haga con el, con el JavaScript sea correcto, o si no, no sea funcional, y ya estaría, aquí es donde empieza el código de lo que vamos a utilizar, ¿no?, que es poder mover este círculo con las flechas de, del ratón, o sea, del teclado, perdón, y lo primero que voy a hacer es crear una constante, que se va a llamar pelota, y vamos a llamar a lo que es la pelota del HTML, que va a ser document.querySelector, y vamos a llamarla, perfecto, esto también lo podéis hacer con un getElementById, pero yo creo que es mucho mejor y más moderno esto, pelota, perfecto, entonces aquí ya estaría esto llamado, vamos a crear otra constante, que sea velocidad, que esto lo que va a determinar es los píxeles que movamos cuando, cada vez que hagamos click a una tecla, entonces vamos a poner 50, y ahora vamos a crear dos variables, LED, 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 TOP, por ejemplo, que va a ser para modificar el margen superior, que vamos a empezar por 0, y luego lo vamos añadiendo, lo que es la velocidad, y un LED, LED, por ejemplo, margen izquierdo, y le vamos a poner también un valor de 0, entonces aquí tenemos dos variables y dos constantes creadas, y yo diría que ya está todo, si hay que crear algo más, volvemos aquí arriba, pero yo creo que no, con estas cuatro cosas ya podemos hacer lo que vamos a hacer, así que, lo que sigue ahora es crear otro evento, como el que hemos creado aquí arriba, pero en vez de que se ejecute al cargar, lo que le voy a decir es que se ejecute cuando pulse una tecla, la tecla que yo le diga, entonces vamos a crear un document.appEventListener, vale, y dentro de este evento va a ser un Kedown, Kedown, vale, y ahora vamos a crear también lo que es la función de flecha anónima, perfecto, a esta función le vamos a dar un parámetro, una E por ejemplo, y ya estaría, lo que vamos a hacer aquí es crear un condicional, bueno, vamos a crear cuatro condicionales, el primero va a ser un if, y vamos a decirle que si la tecla pulsada es igual a, por ejemplo, arrow, arrow, epa, con dos R's, a, arrow, vale, vamos a poner, ¿cuál ponemos primero? left, venga, esto da igual porque luego lo podemos, es decir, el orden no altera el producto, vale, si esta condición se cumple, lo que vamos a hacer es llamar a la función mover izquierda, vale, y esto es una función que todavía no hemos creado, ahora la crearemos, de hecho, vamos a crearla ya, la podemos crear aquí, dentro de este evento, o la podemos crear fuera, yo personalmente la voy a crear fuera, que creo que es mucho mejor, porque no es necesario crearla dentro, entonces vamos a poner function, mover izquierda, mover izquierda, y esto lo vamos a crear, como veis estoy creando la función después de llamarla, es decir, primero llamo la función y luego la creo, esto es algo extraño, pero en javascript la, bueno, javascript funciona así, primero carga lo que son las funciones y luego carga el resto de cosas, entonces, da igual cuando creemos la función, porque esto lo va a cargar primero y luego viene esto, es decir, no es así, como mucha gente se piensa, sino que primero son funciones, esto es algo que a mí me costó pillar de lo que es el paradigma funcional y, bueno, creo que es bastante interesante aprenderlo, entonces, lo que vamos a hacer es, a esta función, que va a ser mover a la izquierda, le vamos a poner a left, vale, le vamos a poner menos o igual, velocidad, velocidad, perfecto, muy bien, lo que hace este operador de menos o igual sería, pues lo mismo que hacer esto, left igual a left menos velocidad, ¿no? pero así, pues queda como mucho más texto y mucho más feo, entonces, pues ponemos esto y queda mucho mejor, la verdad, entonces, a esto lo que vamos a hacer ahora mismo es darle un estilo CSS a la pelota, para ello vamos a poner pelota.style, que es la manera de dar estilos CSS desde javascript, y vamos a poner margin-left, margin-left, vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer es igual, a ver si queda más bonito, igual, y vamos a poner dos, comillas invertidas de estas, y lo que voy a hacer es poner símbolo del dólar, y aquí vamos a llamar a lo que es la el left, la variable left, perfecto, y píxeles, vale, en teoría, si todo está correcto, que puede que no, pero en principio, si todo está correcto, esto, cuando toque la tecla izquierda, pues sí, sí, parece que funciona, se va hacia la izquierda, claro, por ahora solo hemos configurado lo que es la tecla izquierda, entonces vamos a crear el resto, lo voy a hacer manualmente, porque también podría copiar, pegar, cambiarlo, pero como soy un despistado, prefiero ir haciéndolo manualmente, para no liarme, porque luego me va a tocar estar corrigiendo cosas, seguro, entonces vamos a hacerlo un poco lo mismo, que igual a, pero en vez de arrow left, vamos a poner arrow right, arrow right, vale, entonces, si se cumple esta condición, pues lo que vamos a hacer es ejecutar, mover derecha, y esta función la vamos a crear luego, vale, vamos a hacer otro condicional, if, vamos a crearlos todos, y luego hacemos las funciones, punto key, es igual a, igual a, vale, arrow top, no, no, como era, arrow up, que siempre me confundo con esta, vale, arrow up, también lo podéis hacer en vez de con, con el nombre, lo podéis hacer con el número de la tecla, pero bueno, yo prefiero así, porque ya lo tengo memorizado, y no tengo que estar mirando que número es, la tecla, de, de la flecha derecha, flecha izquierda, y todo esto, vale, vamos a poner mover, arriba, vale, y luego crearemos la función, por ahora la vamos a llamar, y luego, el último condicional, que va a ser un if, vamos a darle, el parámetro de la, de la función flecha que hemos, creado ahí arriba, key, es igual, igual a, arrow, arrow, esta creo que es, arrow down, que a veces me lío, si es arrow down, o arrow button, que a veces con esto, el css y tal, pero no, es arrow down, si no lo cambiamos, mover, abajo, perfecto, entonces, aquí ya hemos creado, lo que son las llamadas, a las cuatro funciones, y ahora básicamente, lo que tenemos que hacer, es llamar, a las funciones, entonces vamos a dejarlo aquí, un poco más bonito, y vamos a crear, la segunda función, que va a ser, mover derecha, pues function, mover derecha, vale, y vamos a darle, un poco, lo que queremos que haga, vamos a poner, el left, vale, esto, esto básicamente, es irlo entendiendo, y luego ya saldrá solo, entonces, lo que vamos a hacer, es en base a la referencia, para mover a la izquierda, lo que tenemos que hacer, es restar píxeles, ¿sabes? entonces, para sumarlo, para moverlo hacia la derecha, hay que sumarle píxeles, entonces irá, hacia la derecha, 10 píxeles, 20, 30, los que sean, entonces, vamos a poner, más o igual, y vamos a poner velocidad, vale, ya está, y ahora, pues lo mismo que arriba, a darle los estilos, pelota, punto, estado, punto, marion, y vamos a darle igual, y lo mismo de antes, así, que también, en vez de así, se podría concatenar, lo que es, la pelota, o sea, la pelota no, esta variable, la variable left, a pixel, pero bueno, yo creo que es, más moderno así, mucho mejor, más limpio, entonces, se hace así, es otra manera de hacerlo, que yo creo que está bastante bien, vamos a probarlo, a ver, tocamos la flecha derecha, y funciona, flecha izquierda, flecha derecha, flecha izquierda, flecha derecha, vale, vamos a, crear las dos funciones que nos quedan, function, mover arriba, mover, arriba, y esto, vamos a darle un poco, lo que queremos que haga, aquí ya no vamos a llamar a left, sino que vamos a, modificar la función top, y, para mover arriba, pues, es lo mismo, es entenderlo, tenemos aquí lo que es la referencia, y cuando movemos algo hacia arriba, que hacemos, restar píxeles, si sumamos píxeles, se aleja, sumas píxeles, se aleja, restas píxeles, se acerca, entonces, vamos a restar, lo que es velocidad, vale, que son 50 píxeles, se puede subir o bajar, según lo que queráis, subir o bajar, por cada vez que le deis a la flecha, o a la tecla, y ahora vamos a darle el estilo, pelota, pelota.style, punto margin, vale, aquí es margin top, no es margin led, porque el que hay que modificar, es el superior, entonces, en CSS, es margin top, y, lo mismo que siempre, creamos las comillas invertidas, el símbolo del dólar, aquí vamos a llamar a la variable top, espera, me he equivocado, abro llaves, llamamos a la variable top, y ponemos píxeles, vale, y vamos a crear ya la otra, de una, para no, liarnos, función, mover abajo, mover abajo, vale, vamos aquí, sin ningún parámetro, y vamos a poner top, claro, para mover hacia, hacia abajo, es decir, esto, pues lo que hay que hacer, es sumarle píxeles, simplemente esto es entenderlo, si lo entiendes, no hay que memorizar, esto es así, esto es tal, no, no, velocidad, vale, una vez lo entendamos, pues esto va a ser, y lo mismo siempre, pelota, a ver, se me apaga aquí, esto, pelota.style, punto margin top, 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 es igual a, y lo mismo de antes, comillas invertidas, vamos a poner el símbolo del dólar, abrimos llaves, y vamos a poner top, y píxeles, vale, y en teoría, ya estaría nuestra aplicación hecha, en la cual tenemos una pelota, y la movemos con las flechas del teclado, vamos a ver, derecha, abajo, arriba, e izquierda, vale, entonces, movemos a la derecha, movemos a la izquierda, movemos abajo, movemos arriba, ¿veis? lo bonito que es la programación, je, y con esto, la verdad que se pueden hacer muchísimas cosas, siguiendo y entendiendo estos principios, podéis crear cualquier cosa que se os venga a la cabeza, desde juegos increíbles, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, lo que queráis, lo que queráis, lo podéis llegar a crear sin ningún problema, todo lo que penséis, lo podéis hacer realidad, y hasta aquí, este pequeño tutorial, de cómo mover elementos de HTML, con las flechas del teclado, utilizando HTML, CSS y JavaScript, ya sé que no es el material, que suelo subir al canal, pero bueno, ya sabéis que me gusta variar, suelo subir diferentes tipos de cosas, y en un principio tenía pensado crear un canal nuevo, como otras veces he hecho, lo que pasa que siempre los acabo abandonando, entonces, este que es el canal principal, que voy subiendo, pues bueno, ya cosas variadas, ya de por sí, pues digo, ala, subo vídeos de programación, lo creo en una lista de reproducción, y al que le interese bien, y al que no, pues nada, seguiré subiendo vlogs, también seguiré subiendo deporte, que tengo pensado, pues volver a ponerme retos deportivos, y a mayores, pues esto, tutoriales de JavaScript, también cosillas con HTML, con CSS, estoy desarrollando varios proyectos web, así que según les vaya teniendo acabado, los que crea que puedan ser interesantes, enseñaros lo que he hecho, y cómo lo he hecho, pues seguramente haga algún vídeo sobre la temática, y nada más, lo dicho, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, un besazo.